Vero, voy con tu móvil ahí al centro. Adelante, Vero. Perfecto, Lagarto. Seguimos aquí en el centro de Córdoba, pasando esta mañana fría en la ciudad. Y estamos con la compañía del diputado nacional, Nicolás Mazotti, presidente del bloque de legisladores del PRO, para que charlemos un ratito de los temas del momento. Sí, legislador, buen día. ¿Cómo le va? El gusto de saludarlo. ¿Cómo andás, Lagui? Buen día. ¿Cómo está el estudio? ¿Calentito? Nosotros estamos calentitos. Estamos calentitos. Me alegro. Bueno, ¿ha venido a la Asunción del rector de la universidad? Sí, en realidad me he quedado a la Asunción, porque estoy desde el jueves, estuve visitando San Francisco y toda la zona afectada allí en el departamento San Justo, y esta tarde, esta tarde noche viajo a Buenos Aires. Precisamente hace un rato nosotros veíamos y tenemos acá imágenes para mostrar las zonas afectadas por el agua, no solamente en la zona de San Francisco, sino también un poquito más al sur. ¿Cuál es la visión que llevas y cuál sería el posible aporte tuyo y desde el Gobierno Nacional para esto? Bueno, principalmente los afectados, como no ocurre en Santa Fe y en Entre Ríos, donde las inundaciones han sido urbanas, sobre todo, y hay miles de evacuados, en Córdoba, salvo morteros, balnearia, en Pozo del Molle, cuestiones muy puntuales, los afectados son sobre todo productores. Y en ese sentido, el día miércoles o jueves, va a estar visitando la zona el Ministro de Agroindustria, Ricardo Burgayle, para probablemente hacer algunos anuncios que den un poco de alivio a los productores, y seguramente llegará también algo más de ayuda del Ministerio de Desarrollo Social para estas ciudades afectadas desde el urbano, desde el costado del hábitat y la vivienda, y sobre todo para tener presencia una vez que el agua baje, que es en general donde peor la pasan los afectados. Está bien. ¿Cómo estás viendo, vos sos el representante de Córdoba en Buenos Aires, uno de los representantes, además tenés un cargo importante en la bancada, sos el titular de la bancada, ¿cómo estás viendo el comienzo de estos cuatro meses de gestión del Gobierno de Mauricio Macri, con algunas críticas en algunos sectores, con algunas islas y vueltas, con algunos aciertos? ¿Cómo lo estás viviendo vos con una mirada desde el interior? Estamos teniendo el mismo problema que tuvo el Presidente, casi nos encaja la sombrilla. La sombrilla, bueno, pero era una bandera la otra. No, a ver, la verdad es que ha sido un inicio muy proactivo. Creo que en estos cuatro meses se han tomado medidas de todo tipo y color, con una gran capacidad de reacción, porque es cierto que existe la crítica y es sano que exista la crítica, es también una novedad para este país que después de tanto tiempo un Gobierno conviva tan naturalmente con la crítica, pero a la crítica se le responde con reacción. Y creo que este Gobierno está reaccionando, puede ser que a veces más temprano, más tarde, pero siempre con humildad, con reconocimiento de que se pueden cometer algunos errores y tratando de corregirlos rápidamente. Creo que son dos aspectos muy rescatables, la proactividad y la humildad para corregir. Nicolás, buen día. ¿Cuál es tu opinión? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cuál es la opinión sobre los dichos de Lilita Carrió el último fin de semana sobre que el Gobierno de Mauricio Macri comunica mal? No, yo creo que comunica diferente. Me parece que también se ha visto en campaña, ustedes recuerden que la han seguido de cerca y Córdoba ha sido gran partícipe de la campaña del presidente. También había ciertas críticas y hasta ciertas burlas por ahí de la manera en que el PRO comunicaba directamente visitando casas, tocando timbre y con menos masividad en los medios de comunicación o en la calle. Y así como lo hizo en campaña, lo hace también en la gestión. Y se comunica de manera muy directa con los vecinos. Tal vez eso cueste de verse, sea probablemente uno de sus mejores atributos, que no se vea y que sea directo. Pero yo creo que como nos acostumbramos a la forma de hacer campaña, se va a acostumbrar también la gente a la forma de comunicar. Y también hay que entender que cuesta acostumbrarse a que ya no se gobierna una provincia o una ciudad, sino que se gobierna un país entero que es muy distinto y que por ahí hay que tener 10 o 15 maneras de comunicar distintas en función de la región a la que querramos llegar. Y eso lleva tiempo. Nicolás, creo que los otros días faltó a un encuentro el gobernador de la provincia de Córdoba en Buenos Aires y el rumor es que había ahí un ruido en las relaciones. ¿Cómo está la relación del gobierno provincial con el gobierno nacional? No, no, muy bien. Entiendo que fue un error de protocolo y tal vez la vorágine... Un error de comunicación ahí. Casualmente. No, pero creo que también la vorágine de la gestión y que haya sido un tema tan puntual lo que los convocó y tan urgente como era la situación de las inundaciones en las provincias del centro, hizo que no se prevea con mucha anterioridad. Pero fue una cuestión puntual y la relación, creo que como se nota, es muy buena. La verdad que creo que para todos los cordobeses ha sido un alivio ver los buenos modales, la cantidad de diálogo y de cuestiones puntuales que se concretan, que ocurren entre el presidente, el gobernador, el intendente maestre y todos los intendentes de Córdoba también. Algunos radicales por ahí se enojan un poquito porque dicen el PRO nos quiere meter demasiada mano en la interna, quiere manotearnos algunas cositas acá. ¿Cómo está la relación con el radicalismo de la capital básicamente? No, muy bien, excelente. Creo que de hecho nos vamos a encontrar varios referentes de Cambiemos en la asunción de Yuri y de Yansi y probablemente después almorcemos, como solemos hacer en base semanal, tanto en Córdoba como los representantes nacionales del radicalismo en Buenos Aires también. Ya estamos pensando en cómo afianzar este frente en todo lo ancho y lo largo de la provincia de Córdoba. Ha sido muy exitoso, pero puede ser todavía mejor y en eso estamos trabajando, no solo en la gestión a nivel nacional, sino en fortalecernos en Córdoba a donde también queremos llevar el cambio algún día. ¿Sos tan optimista como Mauricio Macri que dijo que va a caer después de julio, agosto, drásticamente la inflación? Absolutamente, pero creo que eso se puede explicar y que ya estamos viendo incluso algunas de las causas que van a generar ese efecto positivo. Hay un gran revuelo, por ejemplo, o más que un revuelo, hay una percepción de que el aumento de tarifas en la capital y en el Gran Buenos Aires van a ser muy inflacionarias. Y aunque parezca contraintuitivo, en realidad el aumento de tarifas disminuye la inflación. Dame 30 segundos que lo explico. Porque en el corto plazo, en el cortísimo plazo, en la inflación de este mes, que es donde van a impactar el aumento de tarifas, insisto, en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. En el resto, el 60% del país, no va a ocurrir. Pero solamente este mes se va a notar eso en la inflación. Y a partir del mes que viene o del otro, eso va a redundar en una disminución de la inflación. Porque que nosotros hagamos que quienes pueden pagar en Buenos Aires la tarifa plena como pagamos en Córdoba, en Mendoza o en San Luis, que eran las clases, no solamente quienes lo necesitan, a quienes se lo vamos a dejar a través de la tarifa social, sino quienes pagan 30.000 pesos de despensas en Puerto Madero y pagaban 100 pesos de gas, que era una ineficiencia similar a que le subsidiáramos los viajes a Miami al 0,5% de la gente que puede irse. Eso lo corregimos, lo eliminamos, y eso ayuda a que el Estado tenga que emitir menos pesos y generar inflación para cubrirlo. O sea, lo cubre la gente que lo puede pagar y dejamos de generar inflación. Y eso se va a notar el lagarto en breve. Siguen, digamos, la expectativa inflacionaria sigue girando alrededor de los 25 puntos, como dice Prat-Gay. Para el interior del país, sí, es probable que en Córdoba y en el interior del país donde el efecto de las tarifas va a ser realmente menor, por lo que se pueda trasladar algún producto, pero no más que eso, estemos en una inflación anual de alrededor del 25, y sí reconozco que es probable que en la capital y el Gran Buenos Aires la inflación sea un poco más alta, o sea que en el promedio podemos estar unos puntitos arriba, pero no lejos. Para la gente que nos está mirando y que por ahí no entiende mucho de las cuestiones macro, el hecho de haber salido del default, un hecho importante, sobresaliente después de tantos años de estar apartados de los mercados de capitales y del mundo financiero, ¿qué significa para la gente en cuanto a inversiones? ¿Qué le podemos contar a la gente cómo lo va a vivir la gente común al hecho de que Argentina pueda acceder al mercado de capitales? Bueno, un ejemplo no más que tiene que ver con lo que hice el fin de semana, pero si ustedes recuerdan en el mes de febrero vino el presidente Macri con todo su gabinete a anunciar lo que es el plan de obra pública e infraestructura más grande de la historia de Córdoba, que afrontará la Nación en conjunto con el gobierno de la provincia y los municipios, y por ejemplo uno de los anuncios más importantes que se hizo fue la autopista 19, unir Córdoba con San Francisco y de esa manera Córdoba con Santa Fe, son 600 kilómetros de autopista, hiper productivo para una zona núcleo importantísima. Y esa obra va a ser financiada con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, que casualmente me contaba el intendente de San Francisco que la semana pasada estuvieron reunidos los responsables del Ministerio de Economía de la Nación, de Vialidad Nacional, con los enviados del BID y los intendentes para darle forma a esa obra que va a iniciar en unos meses. Y de esa manera los gasoductos, las obras de cloaca que también se afrontarán en conjunto, todo el resto de las obras viales que se han anunciado, los mejoramentos barriales, van a ser en gran parte financiados, no ya con inflación, que la pagan todos y especialmente los que menos tienen, sino con deuda pública que como vimos es infinitamente más barata, la inflación nos sale 35% al año y la financiación que hemos obtenido nos sale 7%, de un día para el otro hemos reducido 5 veces el costo del financiamiento de las obras y eso creo que va a tener un impacto directo en la vida diaria de todos los cordobeses y todos los argentinos. Nicolás, como sabrás, la ruta 19 todavía permanece cortada y toda la gente que tiene que viajar hacia esa zona de la provincia de Córdoba tiene que usar otras rutas como por ejemplo la ruta que va por Villa del Rosario, que pasa por las varillas, las varas y demás. Bueno, esa ruta está completamente deteriorada, es un peligro, por ahí pasan muchísimos camiones y está abandonada, hay tramos que realmente son intransitables. Yo estuve ayer transitando por esa ruta y realmente saqué unas fotos que son espeluznantes, te lo traslado porque vos que estás ahora tan en contacto con esto, con el internet de San Francisco y demás, estaría buenísimo, digo, que la nación además de pensar en la ruta 19 que es una ruta que viene postergada desde hace décadas y ya deberíamos tener la autopista, que también se ocupen de esas rutas más chicas, por decirlo de alguna manera alternativas, porque las usan muchísimos vecinos y son también importantes, ¿no? Sí, es importantísimo, solo aclarar que venimos de años en donde se ha confundido mucho la autoridad del gobierno nacional, del gobierno de las provincias y del gobierno municipales. Así, por ejemplo, teníamos un gobierno nacional que buscaba favores políticos haciendo cordón cuneta. Nosotros no vamos a tener un gobierno nacional que se meta en las cuestiones que corresponden a los intendentes o a los gobernadores, va a ser un gobierno de las grandes obras. Y en ese sentido, las rutas secundarias, con apoyo de la nación, por supuesto, lo vamos a hacer con todas las provincias y con Córdoba específicamente, pero es responsabilidad del gobierno de la provincia. Nicolás, muchísimas gracias por la visita, sé que lo han manoteado ahí de paso. Hemos robado unos minutos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que sigan pasándola calentito ahí. Mientras no nos corten el gas, sentitamos. No, por favor. Bueno, chau, hasta luego. Gracias, hasta luego. Lo que digo con respecto a las otras rutas, Lai, es obviamente que son rutas que dependen de la provincia, pero digo, quizás se necesitan fondos también de la nación para ayudar a que esas rutas se hagan realidad. O ampliar los créditos del BIR, como decía recién. Me llamó muchísimo la atención los caminos rurales, no solo las rutas alternativas, como es la ruta esta de las varillas, sino los caminos rurales que están, como ven en las fotografías, algunas fotos las tomé yo, otras son de los colegas, fotógrafos y vecinos de San Francisco, de la voz de San Justo. Los caminos rurales, Lai, hay algunos chacareros, algunos productores rurales que hace más de un mes que no pueden llegar a las chacras, digamos. A las chacras no pueden entrar. Hay fábricas que hace semanas que no trabajan y realmente no pueden ni siquiera ellos llegar al lugar de trabajo, están completamente desagradados.